Los egos son tus captores en lo colectivo y lo personal, te preocupas de sedes ahí extracorpóreos Y infraterrenos, extraterrestroides y no sé qué tanta mamada traes que te das cuenta de algo muy necesario, eres alimento Y aquí serás alimento de alto nivel, no, no, eres alimento para como las sabritas y toda esa comida chatarra, eres alimento chatarra para los egos, serio Y te puedes dar cuenta del alimentario cuando ves la política mexicana, la internacional Que hay un chingo de políticos, no estoy diciendo que todos, pero hay un chingo de políticos que son unos híbridos en cachetones Que parecen puercos, hay tanta carne de puerco que han tragado Imagínate todos los egos que traen adentro y esos egos, esas legiones de egos Dominan pueblos enteros, dominan millones de seres humanos, esos pinches egotes Esos egos son tus enemigos, pero pues obviamente tú eres la oveja Y a lo sumo como oveja lo único que es decir, me, dami, 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 por favor papi gobierno Entonces esos egos tragones, aunque no lo creas Tienen otras cosas en el plano Nahual que tú no alcanzas a ver, porque ellos no te dejan Todo el sistema educativo está basado en Federico de Prusia para mantenerte como obrero Tú no vas a ganarles chango a los que son tus reyes y tus nobles que tú tienes que mantener Ellos están ahí para que tú los mantengas Pero esos reyes y nobles ahora llevan a los presidentes y gobernadores Ni a tus güeyes sechichincles Lo único que tienen que te des cuenta son de los egos Porque esos mismos presidentes y demás son manejados por los egos También los religiosos son manejados por egos Es el ego el que los maneja a todos El ego reptilíneo es el ego el que los maneja a todos Es el ego el que los hace matarse unos a otros Es el ego el que te divide en países, en secciones Es el ego, son los egos No nada más el ego, son los egos A nivel colectivo los que están depredando toda la madre tierra Son los egos los que te tienen en la eyepción, en la miseria, en el hambre Son los egos los que son causantes de violaciones, de envenenamiento masivo a los jóvenes Son los egos los que te envenenan con alcohol Son los egos los que nutres con el alcohol Son los egos los que nutres con las pastas, tachas, LCDs Son egos Parásitos o agregados psicológicos Parásitos psicológicos o agregados psicológicos Es la misma chingadera Pero nadie quiere poner el dedo en la llaga Porque todos chiquean demasiado sus propios putos Pinchos perros Me está probando así Salió buena Y andar chiqueando al 15 del tarot Es como bufonesco Es como para mí Me da asquito Me da como asco Chiquear a los egos Por desgracia como la mayoría le gusta chiquear a los egos Realmente nadie quiere emprender mucho como una guerra contra sus propios egos Menos contra los egos a nivel colectivo Aunque duerman a los niños, aunque sean también parte del alimentario Aunque madrían un chingo de mujeres y demás Nadie quiere trabajar contra los egos Le sacatito pa'l conejo Nadie quiere decirle nada de sus egos De la pose De sus egos De la pereza De la puta perra Infeliz vanidad Pinche perro culero Orgullo Maldito que no sabes nada Puros pinches programas La pinche altiva soberbia Chingadera Hasta con un dedo Te la vientes de chingar su mano Nadie te quiere decirle los egos ¿Por qué? ¿Por qué chiqueas tanto a los egos? ¿Por qué no haces nada contra ellos? ¿Por qué dejas que te pisoteen y te ventan el jabón y te enchufen sin compasión? Y te depreden, te drenan toda la energía ¿Por qué no haces nada? Para dejar de darle de mamar a tus egos Y el buen juez por su casa empieza Cambio y fue Pinches perros egos